Suena en el mundo despertador a las seis de la mañana Carga el bolso con la vianda que le preparó su mujer Toma café caliente y cargado para abrir bien los ojos También arma el recorrido para una nueva aventura Resiste, resiste, resiste cartero Resiste, resiste que pronto llegarás Resiste, resiste, resiste cartero Resiste, resiste que pronto llegarás Carga su bolso y duro el pedal El cartero está por despegar Las horas pasan y noticias llegan De un remitente que ausente está El sol pega muy fuerte y calienta las neuronas del cartero Que cansado va Cuarenta y cuatro grados es el enemigo al que se debe enfrentar Resiste, resiste, resiste cartero Resiste, resiste que pronto llegarás Resiste, resiste, resiste que pronto llegarás Aguanta el cartero que queda un poco más Descuda bien la frente de tanto pedalear Aguanta el cartero que pronto llegarás Tu veras, mis hijos y mujeres en el hogar Ha 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? La vida es tan triste y ya no sé qué hacer Me tiro bien la cama y estiro los pies Miro ese techo y me aburro otra vez Mi vida cotidiana es un paso de alcohol Un espacio en el tiempo de tristeza y dolor Mi vida cotidiana es el dolor Que llena el vacío de mi triste corazón ¡Suscríbete al canal! Me calmo de risa y no sé de qué La vida es tan triste y ya no sé qué hacer Me tiro bien la cama y estiro los pies Miro ese techo y me aburro otra vez Mi vida cotidiana es un paso de alcohol Un espacio en el tiempo de tristeza y dolor Mi vida cotidiana es el vigo de un vidrio Que llena el vacío de mi triste corazón Miro ese techo y me aburro otra vez 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 Te promete tu trabajo Te promete un hogar Te promete un salario Pero nada cumplirán Te promete educación Te promete sanidad Te prometen el paraíso, pero nada cumplirán, solo les interesa tu auto Y confundirá la gente que carece de recursos y de medios para vivir Te prometen un trabajo, te prometen un hogar Te prometen un salario, pero nada cumplirán Te prometen educación, te prometen sanidad Te prometen el paraíso, pero nada cumplirán Solo les interesa el fraude Y llenarse los bolsillos Para armar sus equipajes Y tomarse un avión Te prometen el paraíso, pero nada cumplirán Hoy no voy a protestar Tampoco hacerme el romántico Hoy solo quiero tocar Junto a mis amigos Y hacer mucho ruido Con mitad de Dios Voy a romper los oídos Que me importan los vecinos Porque hoy Solo tenía ganas de tocar Pan roll Pan roll Solo tenía ganas de tocar Pan roll Pan roll Hoy no voy a protestar Hoy no voy a protestar Quintar de dios Mi perro Mi perro Mi perro mi maldito boom rock, solo tenía ganas de tocar mi maldito boom rock. Música 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 Ya no tu mamá Era como un capullo de rosas Desde tal encarnado Que cosa maravillosa Recordar aquel pasado Pa' que la novia de la fiel Que por fuerza de el destino Se fue por otro camino Sin dejarme de que me Su fragancia me atraía La de una bosa perfumada Que comenzó a florecer Cuando yo la acariciaba Era como un capullo de rosas 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 Apasionado el que siente Introvertido el que da Introvertido el que piensa Y es distante para amar Iluso el que sueña Falso el que te usa Igual que el cabaleón Cuando cambia de color Por eso amiga mía Por eso amiga mía Te deseo lo mejor Hoy dejas un herido A este pobre corazón Corazón envenenado Corazón envenenado Corazón envenenado Corazón envenenado Apasionado el que siente Introvertido el que da Introvertido el que piensa Y es distante para amar Iluso el que sueña Falso el que te usa Igual que el cabaleón Cuando cambia de color Por eso amiga mía Te deseo lo mejor Hoy dejas un herido A este pobre corazón Corazón envenenado 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 Vuelvo a pensar muy lejos de ti, algo se rompió y no se arregló Perdí el trabajo, perdí la familia, perdí el hogar Vuelvo a pensar porque así suena mi burro y está triste mi guitarra Porque así suena mi burro, un sentimiento inexplicable Vuelvo a pensar muy lejos de ti, algo se rompió y no se arregló Perdí el empleo, perdí la familia, perdí el hogar y vuelvo a pensar Porque así suena mi burro y los recuerdos del ayer Porque así suena mi burro Con mucho amor entre mis cuerdas Porque así suena mi burro, un sentimiento inexplicable Porque así suena mi burro, un sentimiento inexplicable Gracias por ver el video.